Betty, Peggy, Julie, Mary, rubias de New York Cabecitas adoradas que mienten amor Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas Betty, Peggy, Julie, Mary, rubias de New York Todas las flores cuentan con un lenguaje propio Y con cada una de ellas podemos transmitir un mensaje diferente Desde la antigüedad las flores han sido un noble y bello modo para dar a conocer y transmitir sentimientos El lenguaje de las flores tiene su origen en Oriente y se ha transmitido de generación en generación y de cultura en cultura Pasando por el antiguo Egipto, la edad media, el renacimiento, hasta llegar al romanticismo Época esta en que tuvo su máximo apogeo Durante esta época, y la época victoriana, fue un medio de comunicación en donde variadas flores y arreglos florales se usaban para enviar mensajes codificados Sirviendo a sujetos para expresar sentimientos que de otro modo nunca se podrían hablar Hoy en día, este lenguaje ya está en el desván del olvido En muchos países del mundo las flores tienen un significado especial Y no siempre el mismo Puede variar de un lugar a otro, de un país a otro El Japón Un país con un rico lenguaje floral, lleno de significados y símbolos Se lo conoce como Hanakoto-ba El Hanakoto-ba posiblemente tenga su mayor representación en el Ikebana Donde es muy importante saber el significado especial de los distintos arreglos Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto la manera japonesa de pensar como el estilo de vida o los hábitos Fueron reflejados por los pensamientos de Occidente Por lo tanto, hoy no es raro encontrar jóvenes japoneses que desconocen sus propias tradiciones Entre ellas el Hanakoto-ba y sus significados Curiosamente, aunque ya no es tan popular como lo era antes El Hanakoto-ba todavía se utiliza bien en muchas películas japonesas En la animación, en el manga, anime O incluso en las tarjetas de felicitaciones Donde se siguen los códigos de este lenguaje floral Para los japoneses, donde su cultura y filosofía va totalmente ligada a la naturaleza A la cual respetan de manera absoluta Las flores poseen un significado especial Tienen base muy fuerte en creencias religiosas Como que la naturaleza de la vida es transitoria y efímera Es considerado muy inteligente no apegarse a nada Porque con el tiempo pasará De cierto modo, esa afición japonesa a las flores Representa y simboliza la fe en Dios Y en la humanidad De este modo, las flores se usan Y aparecen en el ikebana, pintura o en la ropa Los japoneses pueden llegar a ser tan entusiastas de las flores Que son capaces de organizar un viaje Con el único propósito de visitar un jardín O las flores que crecen en una región determinada A continuación Vamos a ver el significado, representación y simbología De algunas flores utilizadas en Japón Son muchas las variedades y tipos de flores De las cuales podríamos hablar En este caso, ni son todas las que están Ni están todas las que son El crisantemo o kiku Es un signo de longevidad en la cultura japonesa Simbolizan una larga vida La leyenda asegura que el crisantemo Guarda el secreto de la vida eterna Los japoneses adoptaron esta flor Como emblema nacional e insignia de la familia imperial La planta se utiliza en momentos de celebración O de otros eventos importantes Las flores son de diferentes colores Aunque es el amarillo el más representativo El bambú o taque Es un símbolo de longevidad Siempre tiene brotes verdes Así como la fuerza y la gracia Se dobla con facilidad Pero no se rompe fácilmente Su tallo recto Puede simbolizar también el camino Hacia la iluminación Los segmentos del tallo Van dando pasos en el camino La peonía o botán Es un símbolo de riqueza y prosperidad en el Japón La gloria de la mañana O asaga o ni Como su nombre indica Florece y sale en las primeras horas de la mañana La forma de campanilla de esta flor Simboliza la mortalidad Y nos permite ver Que la vida puede ser corta pero hermosa Suelen ser de color violeta o azul La flor de loto O achisu Es una flor especial para el budismo Ya que representa la vida de Buda El cual a pesar de haber nacido Para una vida de penas Problemas y sufrimiento Llegó a convertirse En un ser de espíritu limpio y puro Las raíces del loto crecen en tierras pantanosas Y sucias Pero poco a poco La flor va creciendo Hasta superar el nivel del agua Floreciendo entonces Siempre fresca y limpia También se dice Que incluso el agua más sucia No permanece en la flor Ya que resbala Y cae fuera de la misma Así Junto con la pureza del espíritu La flor de loto Simboliza la verdad La perfección Y la inmortalidad La flor del cerezo O sakura Para las japoneses Tiene un gran significado Una flor muy delicada Que florece En un tiempo muy corto Esto representa La transitoridad de la vida Lo efímero que resulta Este concepto se relaciona Muy profundamente Con las enseñanzas Fundamentales del budismo Otras flores Como la amarilis O amaririsu Significa timidez El clavel O quenellón Significa decepción La margarita O inagiki Fe El jazmín O jazumin Amistad La amapola O inageshi Diversión La rosa roja O benibara Amor El junco El junco O rayú Soledad La azalea O tsutsuji Paciencia La madreselva O suicasura Abundancia El girasol O imawari Pasión El arce El arce O cae de pulcritud O gentileza La flor del manzano O ringonoana Justicia O sutileza La gerbera O gavera Pulcritud La fresia O furigia Inmadurez Y así Hasta un sinfín De flores Nadie Permanece indiferente Ante la belleza Que encarnan Y representan Las flores Su forma Color O aroma No se envuelven Ni transforman Feliz primavera Soledad ¡Suscríbete al canal! Es un buen detector del COVID, porque tiene un perfume que si no lo sentís es porque tenés COVID. El perfume de las precios es lo más bueno. Ahí en el video decía cuál es el significado de las precios. En el video todo, ese videito lo armé yo con todas fotos que fui juntando y no solo había fotos de Japón, vieron que había tulipanes y había también jacarandás, porque yo amo jacarandás, así que había algunas fotos de jacarandás de acá. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! No son flores japonesas. Pero bueno, y había de todo. Y también está No Me Olvides, que es la florcita esa celeste que yo amo. Esa foto que... ¡La flor de las madres! Adoro esa flor. Así que, bueno, espero que les haya gustado. ¡Qué hermoso! Ahora viene entonces el reporte de los discos, que Alejandro muy amablemente nos graba. Y este va a ser sobre Brand X. Le agradecemos a Mati, que nos hace la edición, que acá al final no puso, edición Matías Herrera, y siempre en todos los videos que hace, le pone mucho amor. Así que le agradecemos infinitamente. Y a Ale, que nos hace todo esto, y a mí por lo menos me enseña un montón sobre los grupos. Sí, sabe muchísimo. Así que bueno, vamos a ver el LFR Report de Alejandro Herrera. ¡Vamos! Bueno, va la columna de Brand X. Brand X es una respuesta musical inglesa, que se viene a dar casualmente a fines de los 70. Bueno, el grupo se forma en el 75, pero un poco ya con otra concepción. Una concepción un poco más americana en cuanto al encare de la música. La música ya pasa a ser un poco más de virtuosos, es instrumental básicamente el grupo. Tiene que ver también con una influencia americana de los grupos nuevos de jazz rock, como Return to Forever, como Weather Report, como Mahavish, como Orchestra. Se basaba mucho en el individualismo de los integrantes. El grupo se origina en el año 75 como grupo de soporte de una jam session. Y siempre en la jam session hay un grupo anfitrión. Acá ahí en el grupo anfitrión estaban el bajista galés Percy Jones, que es un bajista realmente increíble, que es una voz diferente. Bajista fretless, que aparte era técnico electrónico. Por ejemplo, él se diseñó su propio autoflang, que usaba en los primeros discos. Como el envelope filter que usa en Nobody Goes to Sweden, del disco Do They Heard. Toca el guitarrista americano John Goodsall, que es otro miembro fundador. El declarista Robin Loombley, que tocaba con David Bowie. Estos tres deciden formar un grupo más allá de su actividad en la jam. Y llaman para completar el cuarteto, nada más y nada menos que a Phil Collins, baterista de Genesis. Ya en esa época Genesis era un grupo muy importante. Además, ya se ha servido Gabriel. Y con esa formación graban este disco. Unorthodox Behavior. Un tremendo disco debut. Que yo recuerdo que en este disco, a mi amigo Jorge Chiariti, que nosotros le decíamos el duende, me dijo, venite a casa porque tenés que escuchar este disco que es tremendo. Y yo me acuerdo que estaba ocupado con cosas de la escuela. Y bueno, la cuestión es que me hice dos minutos y fui y lo escuché porque lo tenía que devolver. En esa época no era tan fácil conseguir. Y él se lo habían prestado y me dijo, tenés que escuchar este bajista. Y efectivamente lo escuché y quemó la cabeza. No esperaba algo así. En el año 77 incorporan a un compositor de música contemporánea, un músico tremendo, escocés. Que incorporan para tocar percusión, que le dio como una dimensión al grupo impresionante. De morris perth. Con morris perth y en la misma formación graban este discaso que se llama morocanroll. Morocanroll que tiene una etapa impresionante. Un disco parado de una calle así tipo de país, norte de África. Estoy preocupado. Bueno, en este disco, la verdad que el grupo está tremendo acá. Tiene temas como Málaga Virgen, que es un tema desafío, es de Percy Jones. Y bueno, siguen con esa línea virtuosa. Realmente suena tremendo. Sigue en su carrera. Imagínense si el baterista es Phil Collins, una actividad que tenía en Genesis. Era muy complicado contar todo el tiempo con él. Por lo tanto, han pasado otros bateristas. De hecho, en el año 77 sale editado un disco que se llama Livestock. Un disco en vivo, donde toca Phil Collins. Pero además toca Ken Goodenard. Un baterista tremendo, americano, negro. Muy power. Yo lo vi acá en Jams en el año 86. Que vino con Wayne Shorter a presentar Atlantis. Lo vi de al lado. Era un baterista que tocaba con un teclado, un DX7 cruzado abajo en la banqueta de batería. Y quedó en una parte tocando batería y teclado el solo. Musicazo tremendo. Continúa el grupo y ya con algunos cambios. Phil Collins, ya con su actividad en Genesis y toda su cuestión así, digamos, comercial, comercial en el buen sentido de compromisos, no puede estar presente. Y bueno, el grupo decide cambiar y ahí también deja el lugar el tecladista. Robin Loomley se va, ingresa Peter Robinson, un tecladista de escuela, recibió en el Royal College of Music, que se dedicaba a música de películas, de films. Por ejemplo, un film importante que tiene música de él es una película que se llama Cocktail. Graban este disco, Másquez, tremendo disco, super power. Ahí están los músicos entre la multitud. Y en batería entra Chuck Berge, un baterista americano también. Que creo que actualmente toca con Billy Joel. Y que también vi que tocó con Aldi Miola. O sea, tenemos un artista en común. Bueno, con esta formación graban este disco. Evidentemente la formación no duró mucho, especialmente lo del baterista. Entonces vuelven a tener otro grupo, cambian el baterista, mejor dicho. Y también pasa algo en esa época. Ese disco Másquez es del 78. Este año yo siempre en las columnas lo dije, que la música inglesa cambiaba. De hecho, los que producían al grupo, le sugirieron, le pidieron que hagan una música que se pueda comercializar un poco más. Porque ellos eran un grupo de música instrumental. Imagínense, si ya los grupos de música de rock progresivo iban decayendo, imagínense un grupo de música instrumental. Mucho más. Entonces, lo que les pedía, y más teniendo un integrante como Phil Collins, que era un integrante que entraba y salía al grupo. Que aprovecharan eso, a lo cual Percy Jones no quiso ceder. Él es de principios muy fuertes, muy experimental, cada vez más. Entonces, ¿qué pasó? El grupo se dividió en dos. O sea, Brand X fueron dos grupos. Eran dos formaciones. Una, tengo entendido, grababa, por ejemplo, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Y la otra entraba a grabar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, una cosa así. ¿Qué dos grupos eran? Bueno, quedó formado de esta manera. Es muy raro esto, porque la verdad que es que un grupo sea dos. Pero bueno, eso pasó. Y la verdad que fue muy interesante. Un grupo estaba... El grupo más fundamentalista de estilo así experimental. Estaba, por supuesto, encabezado por Percy Jones. Quien consiguió en batería nada más y nada menos que Mike Clark. Mike Clark venía a tocar con Herbie Hancock en Headhunters. Un baterista blanco, pero tremendo. Que yo, en realidad, lo escuché. La primera vez que lo escuché fue en Brand X, no con Hancock. Años después, un pianista amigo mío me lo hizo escuchar. Y yo dije, pero este tipo es el que yo escuchaba en Brand X. O sea, al revés, ¿no? Yo lo escuché primero con Percy Jones y después escuché lo que tocó Hancock y... Terrible, baterista americano. Impresionante. Yo lo vi en vivo acá con Jeff Erwin en el lift y me puló la cabeza. Bueno, tocaba Percy Jones, Mike Clark, John Goodsall, Peter Robinson y Maurice Perth. Y el otro grupo era Phil Collins en batería. Entra el bajista de sesión, John Givlin. Un bajista que... Fretless también que tocó en Simple Minds. Últimamente toca con Alan Pascua, con Peter Ertskin actualmente. Tocándolo con Trabajo. Un bajista tremendo también. Tocaron temas a dúo con Percy Jones. Wall to Wall también en este disco. El primero que grabamos en esta doble formación. También toca en esa formación de Phil Collins. Que toca la batería y canta. También toca John Goodsall. La guitarra. Toca Peter Robinson los teclados. Toca Robin Lumley también los teclados con esa formación. Vuelve porque es un grupo donde entraban y salían constantemente. Y toca Maurice Perth la percusión. O sea, básicamente lo mismo. Cambia la sección rítmica. Y graban un muy buen disco que se llama Product. Disco años 79. Donde hay temas cantados. Muy buen disco. Product de años 79. Con ese mismo criterio. Y con esas mismas formaciones. Graban. Cerrando esta etapa. Porque Bran X tuvo varias etapas. Inclusive actualmente sigue. Después tuvo una etapa en los 90. Porque bueno. Son grupos de sinómade. Son grupos más. Como les decía al principio. Orientados a tocar. Con input individual. Entonces eso hace que se reúnan. Se vuelvan a juntar. Es una concepción más jazzística filosóficamente de la música. Con esa formación necesidad graban este último disco. De esta primera etapa del grupo. Que se llama Do They Hurt. Un terrible disco. Acá se escucha el envelope filter. Que es el primer tema. Que se llama No This Ghost Sweet. De Percy Jones. Donde que él mismo se lo diseñó. Es un tipo completamente diferente. Después de ese disco. Se juntan más tarde. Al año. O a los dos años. No recuerdo bien. Y graban un disco que se llama Is There Anything About. Después dejan la actividad. Vuelven en los 90. Con un disco con Frank Katz en batería. John Wood sale en guitarra. Y Percy Jones en bajo. Que se llama Ex Communication. Después graban otras cosas. Hay muchos bootlegs. También y actualmente. El grupo. Hace unos años esta parte. Está funcionando nuevamente. Porque bueno. Toda esta música vuelve. Porque no hay muchas propuestas. Y vuelven tocando los mismos temas de antes. Y yo también. En la época del Parque Rivadavia. Me compré este disco Mars Cape. Que es un disco. Es un disco de John Lancaster. Y Robin Lumley. Que incluye muchos músicos de Brand X. Percy Jones. John Wood sale. Phil Collins. Un disco de Brand X prácticamente. Y también quería terminar con una versión de. Para demostrar un poco el impacto que otro bajista como este. Así como Jaco Pastorius lo fue. Este también fue impactante para mí. Percy Jones. Que tocó. Tocando un tema de él. Del año 76. 77. Que se llama Málaga Virgen. Que está en Moro Van Rol. Y que bueno. Un poco demuestra. El estilo que tenía así. Tipo súper virtuoso. Tocar esta cato. Las líneas. Frenéticas. Y esas escalas. Con un clima así. Medio español. Bueno. Málaga Virgen. El tema. Con esas notas. De la escala menor armónica. Bueno. Nada. La Málaga Virgen. De Percy Jones. Por favor. De Percy Jones. Gracias por ver el video Tremendo, tremendo como toca Alejandro Genial Y siempre aprendiendo sobre grupos Grande X Vayan, busquen, YouTube está lleno de Para buscar Sí, sí, YouTube Google Son los nuevos santos Bueno, Amy, estamos llegando al final de nuestro primer Armado raro Vamos a agradecer a todos Agradecemos a Guillermo y a Clara Que están en nuestro corazón Y están en el programa Y esperemos que pronto estén en vivo Agradecemos a nuestras madres A mi mamá A la tuya Agradecemos a nuestro profe Mario Que fue nuestro profe en locución Y también a Rodolfo Que nos enseñó un montón Y que gracias a ellos Estamos armando cómodas el programa Y que esperamos seguir creciendo mucho más Sí, por supuesto Y bueno, le mandamos feliz primavera a todos La primavera es un inicio de etapa En realidad empezó el 22 No el 21 Así que, nada, bueno Es eso Una nueva etapa Y esperemos que sea Que florezca Seguramente Sí, sí Viste que Las antiguas En los mayas Por ejemplo Le daban mucha importancia El solsticio de primavera Así que Es un renacer Totalmente Así que bueno Feliz primavera para todos Y que tengas una hermosa semana Amy Gracias Igualmente Adri Feliz primavera para todos Chao Chao Betty, Peggy, Julie, Mary Rubias de New York Cabecitas adoradas Que mienten, amor Dan envidia a las estrellas Yo no sé vivir sin ellas Betty, Peggy, Julie, Mary De la biose El flujo